Mi amigo, que debes saber, nunca te encontré encontrar a nadie como tú Igual que tú, nunca te encontré encontrar a nadie como tú, no como tú Seguiré, me vi, y así descubrí, aquella que buscaba Por la lluvia, te me gustas, me gustas, me gustas, me gustas Y vuelvo ya, me quiero gustar, no puedo hablar, me vuelvo ya Me voy a gustar, no le necesito a nadie más De su consentimiento, que debes saber, nunca te encontré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!